¡Joder, tranquilizante! Si ahora mismo su organismo está alterado, ¿qué quieres que haga? No consigo dar con la dosis correcta. Espera, sujétala. Vale, esto... Esto es en lo que he estado trabajando. ¿Cuánto tardo? Espera, solo unos segundos. ¡Supétala! ¿Qué? Joder. La hostia. Hay que joderse. Bueno... No sé qué has puesto ahí, pero esa mierda ha funcionado. ¡Joder! Espera. ¿Tú no estás creando un arma biológica? Dios mío, ¿estás intentando curarlos? Pensé... que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale, podría crear... anticuerpos para el virus y revertir el proceso. ¡Dios! Y ahora, todo este trabajo, todo lo que he trabajado, no sirve para nada. No puedo salvarlos. Nada va a conseguir traerlos de vuelta. Levántate. Sobreponte. Inténtalo otra vez. ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado. Por eso mismo no puedes rendirte. ¿Qué? Porque la has llamado niña. ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado? Nunca se me ha llegado a ocurrir, ¿sabes? Eso antes era la hija de alguien. Una vez conocí a una chica que solía hablar de los engendros igual que tú. Solía decir que era gente enferma. Creía que estaba loca, pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú. ¿Crees que estoy loca? No, no. Creo que eres la primera persona, cuerda, que he visto en dos años. Sabes, aún recuerdo la noche en que te perdí, pero me estoy empezando a dar cuenta de que no fue la noche que te subí al helicóptero, fue la noche siguiente. Buser y yo fuimos al campamento de refugiados en el que se suponía que estabas esperando, ¿no? Pero había engendros por todas partes. Los helicópteros ardían, la gente gritaba, había muchísima gente. Y luchamos y ganamos. ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres. Cadáveres por todas partes. Y comprobé cada cuerpo, cada cara. Abrió unos mil cadáveres, igual más. Los comprobé todos y cada uno de ellos. Esa fue la noche que te perdí. Y Buser... Buser, bueno, pues él... Él se pasó dos años intentando que no se me fuera la olla, pero a mí me la sudaba todo por completo. Y un día lo vi. Dí un helicóptero de enero surjando el cielo y empecé a sentir algo. Y pensé, ¿sabes qué? ¿Qué le den? ¿Qué le den? Porque sé que está viva. Voy a encontrarla. Vamos a irnos en moto y no vamos a volver a mirar atrás. Porque no quiero formar parte de una puta milicia. No quiero luchar en ninguna guerra. Y no quiero vivir en un campamento. ¿Y por qué sigues aquí? Por ti. Por todo esto. Veo lo duro que trabajas. Veo la dedicación que tienes. La mayoría de la gente ahí fuera solo intenta sobrevivir y tú aquí estás. Intentando salvar el puto mundo. Sí, bueno. No es que lo haga muy bien. Pues levántate. Sobreponte a esto. Y vuelve a intentarlo. Vamos a volver a Cloverdale. Allá hay mejor equipamiento. Vamos a escarbar más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría. Lo haría porque tú crees en esto. No te rindas. Iremos al norte. Nos iremos. Les diremos que vamos a buscar suministros. Sí, pero no vamos a volver. No, vamos a desertar. Sabes que si luego nos cogen, nos van a colgar. Nos colgarán juntos. ¿Señora? Sí. Vic, el coronel quiere verte. Voy a seguida. Coge lo que necesites. Volveré. Gracias. Sí, señora. ¿Cabo St. John? Coronel. Venga conmigo. ¿Todo listo? Coronel, señor. Sí, señor. Todo seguro de entenderlo. El arma del teniente Weaver está terminada. Vamos a probarla. Sí, señor. ¿Listo para abrazar una horda? ¿Ocurre algo, cabo? No, señor. No, no. Claro que sí. Venga, vamos allá. Bien, así se habla, tío. Caballeros. Este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Adelante. Adelante. ¡Gracias! Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No, es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, incluso con los Molotov tuneados de Weaver no podemos cargarnos a una horda entera de golpe. No. Así que... Si consigo bajar ahí, traigo su atención, me cargo a unos pocos y luego corro como un condenado y tengo que encontrar la forma de ralentizarlos, igual con unas trampas. Y los hago volar a todos. Mire, si correteamos los dos por ahí, va a ser un caos. Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima. No quédese aquí, téngame vigilado. Si esto se va a la mierda, entre con la moto y me saca de ahí. A no ser que tenga un plan mejor. No lo tengo. Tengo más Molotov y balas en las alforjas. Bien, bien. Me vendrá bien, fijo. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Cuál era su plan? Como he dicho, ver cómo ralentizarlos. A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros. Si hay un sitio estrecho entre camiones, edificios, lo que sea, les llevará un tiempo pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo... Arderán como una tía. Eso es. Enjabonar y repetir. Y luego... Adiós, horda. Ese es el plan. Ese es mi plan. Suerte, señor. No es cuestión de suerte. Vale. Voy a entrar. Le veo. Avísame si necesita ayuda. Recepción.